Con el cambio climático en marcha, las zonas de calor se están volviendo más frecuentes y severas en todo el mundo. Y Colombia no es la excepción. Pero, ¿sabías que las altas temperaturas pueden afectar directamente tu salud? El calor extremo puede provocar desde deshidratación hasta problemas más graves, como agotamiento por calor o golpes de calor. Por eso, es fundamental que tomes medidas para proteger nuestro cuerpo y nuestra salud. 1. Aumenta la ingesta de líquidos de 1.5 a 2 litros al día para mejorar los procesos de deshidratación asociados a las altas temperaturas que estamos viviendo. 2. Evita salir en los horarios de más altas temperaturas. Si vas a salir, utiliza bloqueador solar o incluso ropa clara podrá ayudarte. 3. Presta atención a los extremos de la vida. Los niños y los adultos son población vulnerable a las altas temperaturas. Es por eso que te recomiendo que mantengas lugares heriados y además de eso, con la suficiente humedad para que podamos disminuir los síntomas severos de la deshidratación. 4. Escucha tu cuerpo. Si sientes síntomas como debilidad, cansación, dolor de cabeza, par de momento, aumenta la ingesta de líquidos y verás cómo te van a estar recientos. Recuerda que el calor no solamente es incómodo, sino que además puede afectar a los pacientes que sufren de enfermedades crónicas. Puede aumentar la hipertensión arterial e inclusive generar alteraciones emocionales. Cuida de los tuyos, cuida de ti y si quieres apoyar a un lugar, consulta con nosotros. Cuida de los tuyos, cuida de los tuyos.